Deseo a morir, que algún día tú estés por siempre, tu amigo, tú a la fe. Ya no sé por qué te niegas a que, sé que no te amas y ya te haré muy feliz. Tarde o temprano serás tú mi hombre, yo sé que el cielo me va a escuchar, lo presiente en mi corazón. Y al escuchar mi canción yo estoy muy segura que vendrás aquí. No temas, no te haré más, necesito te llevar por un mar azul. Mucho te puedo crecer, no te vas a repetir, no temas, no te haré más. No temas, necesito te llevar por un mar azul, y algún día tú y yo felices tenemos, tengo la fe. Yo no sé por qué te niegas a que, sé que no te amas y ya te haré muy feliz. Tarde o temprano seré tu princesa. Yo sé que el mundo me va a escuchar, lo presiente en mi corazón. Y al escuchar mi canción yo estoy muy segura que vendrás aquí. No temas, necesito te llevar por un mar azul, y algún día tú y yo felices tenemos, Tarde o temprano seré tu princesa.